¡Hola a todo el mundo y toda la munda! Bienvenidos a un capítulo más de Cocina con Alma. ¡Chus y chus! ¡Sí, amigos! ¡Ya estoy aquí! Es una camiseta muy chula que me han regalado los amigos de Gachas Comedy de Albacete, que estuvimos hoy día actuando. Hoy toca dulce, hoy vuelvo a ser tía Emily. Bueno, le he estado dando vuelta a ver qué hacía yo hoy, y hace tiempo que quería hacer un bizcocho, pero un bizcocho me pareció una cosa muy sencilla. Entonces, pero he descubierto un postre viendo unas recetas de Tasty, no sé si conocéis Tasty. Mirad esto, ¿lo veis? Es como un pastel invertido con forma de ovalada. Como esto consta de, primero, un bizcocho, vamos a hacer el bizcocho. Mañana nos pondremos a hacer la tarde. ¡Empezamos! Como veis, aquí tenemos colocado a nuestro maestro cocinero, así que nada puede salir mal, chicos. Lo primero que hay que hacer es precalentar el horno a 180 grados. Siguiente paso. Vamos a coger un molde y lo vamos a engrasar. Súper engrasadito. Voy a poner un poquito de música. Siguiente paso. 250 gramos de azúcar. Todavía tengo aquí los dos kilos que trajo Miguel Lago para hacer cuatro torrías. Se me ha olvidado decir que he elegido la receta de bizcocho de naranja porque me parecía más guay. Así que una naranja de zumo sin pelar cortada en cuartos. En cuartos. Tres huevos. La tapa. Triturando. Triturando. ¡Guau! ¿Ha visto cómo ha saltado la tapa? 100 gramos de aceite de girasol. Un yogur natural. ¡Mezclando! 250 gramos de harina de repostería. ¿Preparado para elaborar bizcochos? ¡Por supuesto! Un sobre de levadura química en polvo. Un pellizco de sal. ¡Mezclando! ¡Guau, ¿no? ¡Qué maravilla! Huele muy bien. Verter la mezcla en el molde y espolvorear la superficie con azúcar. Un poquito de harina para espolvorear el molde. Me está pareciendo que hay mucho. Voy a hacer dos, que tengo dos moldes. Como el pastel otro es bastante grande, yo creo que va a estar guay. Espolvorear la superficie con azúcar. Hornear durante 35-45 minutos. 180 grados. Vamos a darle caña. Vamos a ponerle 40 minutos a ver qué tal. ¡Acaba de sonar! Vamos a ver cómo están los bizcochos. Jolines, yo creo que muy bien, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Bendito! Vamos a dejarlo enfriar durante 10 minutos. Vamos aquí a desmoldar. Nunca he desmoldado un bizcocho, ¿vale? Ahí está. ¡Toma! Oye, ¿qué me dices? Mira qué bonitos han quedado, ¿eh? Mira, pues estos dos bizcochos los guardamos aquí ahora mismo y dejamos que se enfríe hasta mañana. ¡Hola a todos! No, es broma. ¿Cómo ha pasado el día, eh? De rápido, ¿eh? ¡Qué maravilla! El primer paso que hay que hacer es coger un bol como este y hay que forrarlo con... No ha sido muy fácil, pero aquí está. Siguiente paso, cortarle bizcocho. ¡Bien! En la receta que pone en Tasty pone que se haga con un yogur griego y con otra cosa, pero mira, yo voy a cambiarlo. Y como me gustó mucho cuando hice la tarta de zanahoria, voy a utilizar la misma crema que va dentro de la tarta de zanahoria. Para eso vamos a volver a utilizar la Thermomix, pero tú puedes hacer lo que te dé la gana. 80 gramos de chocolate blanco. Yo tengo este chocolate blanco que además tiene fresa. Vamos a triturarlo. Vamos a ver cómo ha quedado. Guapísimo. Siguiente paso. 70 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. 400 gramos de queso cremoso. 30 gramos de zumo de naranja natural. 50 gramos de azúcar glas. ¡Mezclando! Vale, ya tenemos la crema. Esto es una maravilla. Procedemos a elaborar la tarta. Lo primero es cortar el kiwi en rodajita. Ahora que lo tenemos cortadito, empezamos a forrar el molde con el kiwi. Vamos a hacer lo siguiente que es ahora darle una capa con la crema que hemos hecho. Lo ideal es hacer esto sin que a los kiwis le pase esto. ¡Claro! ¿Ves? Esto es lo que yo no quería que pasara. Ok, no ha sido fácil hacer esto, la verdad. El siguiente paso es ponerle trocitos ya de bizcocho alrededor. Otra capita ahora de la crema. Vale, le hemos echado un poquito de fresa, un poquito de piña. Podría ser naranja, podría ser lo que te dé la gana. Le ponemos otra capita de bizcocho. Después de esa otra capita de bizcocho le ponemos otra capita más de la crema. Vamos a ponerle más frutas y la tapamos. Al final no me va a quedar malamente. Reconozco que he pasado por un momento de agobio. Venga, frutita. Y a continuación hay que taparlo con el bizcochito. Bueno, ahora lo que dice es que cubramos esto simplemente con un plástico transparente y lo pongamos a enfriar el frío frío tres horas. Vamos a probar la mañana que tenemos comida vecinal. Bueno amigos, estamos en casa de los vecinos. Vamos a ver si la tarta ha salido como tenía que salir. Es la primera vez que lo hago. Esto es topesa. ¡Ahhh! ¡Me perdona! ¡Oye, perdona! ¡Cómeme, cómeme, cómeme! Preséntanos tu plato. Aquí está mi postre. Tarta invertida. Invertida. Invertida, por favor, dejadme terminar. ¡Perdonad! ¡Perdonad! Es una tarta invertida de kiwi con bizcocho, frutas y crema. De chocolate blanco con filadelfia. En mi catering, que somos especialistas en repostería, la verdad que servimos las cosas un poquito más finas. ¡Fina! Más fina. Vamos a ver la textura primero. A ver. Oye, cuidado. Por favor, Pepe. ¿Me podéis decir si está buena o no? Que está muy buena de sabor. Por ahí va a pasar. Mira, déjate más, déjate más. Ven, pruébala. ¡Pruébala, pruébala ahí! Yo creo que esto es buena. Hijo de puta, está que te caga. Por esta vez, por esta vez. Está buenísima. ¿Cómo está esta tarta? ¡Buenísima! Lo importante es pasarlo bien y divertirse. La amiga. Gracias a todos por seguirnos. Disfruten de esta tarta si son capaces de hacerla. Muchas gracias por seguirme y hasta el próximo capítulo. Esta tarta está pidiendo aquí no cómeme, 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 cómeme. ¡Có-me-te la-tia! ¡Gracias!